Mi nombre es Rodrigo García, soy conferencista y maestro en yoga de la risa. ¿Y por qué debería de reír más la gente? Bueno, porque reír te luce, te fortalece, te oxigena, fortalece tu sistema inmunológico. ¿Y por qué más? Pues porque hay muchos beneficios. Vivimos una experiencia saludable y nos empapamos de alegría con solo reír. Y lo recomiendo ampliamente. Porque fortalece y se generan muchos cambios bioquímicos en nuestro organismo.